Hola, buenos días a todos los que nos ven por Multimedia Michoacán y a todos los que nos escuchan por la Perrona Radio. Bueno, pues vamos a continuar con el tema de la glucosa y vamos a... contenidos y que se transportan por todo nuestro torrente sanguíneo. La semana pasada pudimos saber cómo es que obtenemos los carbohidratos, los tipos de carbohidratos, los simples y los complejos. Hablamos también que es más conveniente consumir los azúcares, nos van a aportar algunos otros nutrientes como fibras, vitaminas, minerales. Hablamos también de los tipos de carbohidratos y algo muy importante que a lo mejor se me pasó decir es que no todos tenemos las mismas necesidades de estos carbohidratos que ahora vamos a llamar calorías. Hay un descontrol a veces en el consumo de calorías. Cuando tenemos un consumo elevado o mayor al que nuestro cuerpo necesita, pues tendemos a subir de peso. Cuando tenemos un consumo controlado o equilibrado dependiendo de nuestra actividad física, nuestro desarrollo laboral, nuestra edad, nuestro sexo, pues estamos en un equilibrio, pues digamos. Y cuando consumimos menos carbohidratos, menos azúcares o menos calorías, pues tendemos a estar bajos de peso, desnutridos, con cansancio y algunas otras características. Bueno, ahora vamos a hablar de cómo es que consumimos, cómo es que nuestro organismo procesa estos azúcares. Vamos a poner nuestra primera imagen. La primera. Bueno, vamos a empezar que todos los carbohidratos que consumimos, donde está una manzanita y hasta arriba del sistema digestivo. Todos los carbohidratos que consumimos son digeridos en el estómago y convertidos en glucosa. Cuando pasan al intestino, este lo absorbe y lo conecta a la sangre. Una vez que esté la sangre, la glucosa es transportada a todos los tejidos y órganos de nuestro cuerpo y llega a todas las células, que es ahí la mala imagen que nos pusieron ahorita. consumimos, por ejemplo, una manzana, nuestro sistema digestivo la procesa y los azúcares de esta manzana, aquí está, los azúcares de esta manzana, pues se van directamente al torrente sanguíneo y este se encarga de nutrir todas nuestras células. Las células, ¿cuáles son o cómo es que las células absorben la glucosa? Aquí es donde va a entrar y acuérdense que al principio dijimos que íbamos a decir cuál es el órgano que principalmente va a fallar en algunas situaciones. Cuando la glucosa en sangre es alta, el órgano que nos está fallando es el páncreas. ¿Por qué pasa esto? El páncreas produce una hormona llamada insulina. Esta hormona llamada insulina le va a ayudar a la glucosa a entrar a todas nuestras células. Si nuestro páncreas no está produciendo insulina o la suficiente insulina o estás produciendo insulina de mala calidad, pues es cuando esta sangre se queda en el torrente sanguíneo y no entra a las células. Las células se debilitan y vienen muchos más problemas. Vamos a recordar también que todos esos carbohidratos o azúcares que no logran entrar a la célula se van al hígado y ahí se guarda para cuando nuestro cuerpo lo necesita. ¿Qué pasa cuando el hígado está completo de esta glucosa? Pues esa glucosa se va acumulando detrás de nuestra piel, bueno, se convierte en grasa, se va acumulando detrás de nuestra piel, de todo el cuerpo y es cuando tendemos a subir de peso. Entonces vamos a hacer un pequeño resumen. Ya hablamos de los carbohidratos, los tipos de glucosa, simples y complejas. ¿Cuáles son las que nos conviene más consumir? ¿Cómo es que la glucosa entra al torrente sanguíneo? ¿Cuál es la deficiencia de que las células no la puedan adquirir? Pues es que el páncreas no produce suficiente insulina o produce insulina de baja calidad. Hasta aquí dejamos el tema del día de hoy y en la siguiente semana les adelanto, vamos a ver qué tipo de enfermedades nos provoca el hecho de que nuestras células no estén absorbiendo esta glucosa. Vamos a adelantar un poquito por si tienen alguna pregunta, pues nos la hagan llegar en el transcurso de la semana. Vamos a hablar del diabetes tipo 1, tipo 2 y diabetes gestacional, que son los tres tipos o son las tres enfermedades que nos provoca que esta glucosa se encuentre dando vueltas en nuestra sangre y no entre a la célula a nutrirla. Recuerden que nos podemos checar o el costo de checarnos la glucosa pues es de 50 pesos y a lo mejor 15 minutos de su tiempo no más. Si nosotros tenemos antecedentes de familiares que ya tuvieron o que tienen glucosa, yo creo que es muy importante que nosotros nos chequemos nuestra glucosa periódicamente nada más para estar seguros de que no tenemos esta enfermedad o esta deficiencia pues del cuerpo que ya explicamos. Vamos a explicar la siguiente semana también cuáles son los síntomas para estar muy alertas y ver si alguno de estos síntomas es el que tenemos y aparte tenemos antecedentes genéticos de diabetes y pues que podamos checarnos nuestra glucosa a tiempo. Bueno, pues un tema bastante importante. ¿Cuánto es el costo del examen de glucosa? 50 pesos. 50 pesos. ¿Dónde están ubicados, Laura? Estamos ubicados en la avenida Morelos 419 en el interior de Farmatorres y nos llevamos yo creo que unos 15, 20 minutos en que está su resultado. Es una muestra de sangre venosa. Este es una muestra con un resultado pues más certero. Bueno, ahí cerca, casi en frente del mercado, unos pasos ahí del mercado Morelos a unos pasos de la terminal. Si viene de las comunidades de la terminal de donde salen los caminos precisamente a las comunidades. Es rápido. Si viene de las comunidades pues ya escucho el resultado, lo puedes esperar. Ahí está sentadito. Sí, ahí tenemos una salita de espera. Bueno, gracias Laura. Gracias. Nos vemos la semana que entra. Adiós.